¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna, por ejemplo, de un palacio de justicia? Si se supone que la persona aún no esté vacunada, debería tener acceso a discutirlo ahí. Entonces, una opinión tuya sobre esa lógica, que no necesariamente es tan fuerte, porque la justicia, a fin de cuentas, no es algo que está en una tabla. Mira, Edith, las medidas, desde un contexto histórico, las medidas para enfrentar el tema de epidemias, han estado rodeadas siempre de medidas extremas, por la capacidad de contagio que ellas conllevan, e incluso su prolongación en el tiempo hasta que haya pasado un determinado plazo después del último caso conocido de la enfermedad contagiosa de que se trate. De manera que, hoy día, lo que se trata es de buscar un punto de equilibrio entre lo que es el interés de la colectividad, la puesta en riesgo de la colectividad frente a lo que son los derechos individuales. Y es obvio que un ejercicio de ponderación tiene una mayor preponderancia la protección del interés colectivo frente al interés individual. Con este aspecto de las vacunas ha habido de todo. Ha habido una guerra asquerosa, realmente, desde el punto de vista de las grandes farmacéuticas, desacreditándose unas con otras en relación a los productos para combatir la misma. En otro momento, un jurista muy amigo tuyo, Juan Manuel Guerrero, señalaba que el tema de la obligatoriedad en un determinado momento no era posible porque a nadie lo pueden obligar a ponerse una vacuna que no es tal y que es un experimento y que hasta tanto no se oficializaran por parte de los organismos competentes a escala planetaria para estos fines, no podía exigirse su obligatoriedad. Hoy día estamos en esa etapa. Hoy día ya se reconocen esas vacunas con una eficacia para prevenir o para aligerar los efectos de la pandemia y proteger así el sistema de salud. Es decir, el gran drama del congestionamiento de los hospitales para dar respuesta a ese tema. De manera que el Estado tiene que seguir propendiendo, estableciendo medidas, mecanismos de cara a lograr que el universo de la población se vacune. Es una obligación que está prescrita en la ley. De manera que lo que hay que hacer es una gradualidad, una aplicación proporcional, razonable en el tiempo para, en primer lugar, favorecer el convencimiento de las personas, de la importancia de la misma y el nivel de responsabilidad social que todos tenemos. Pero, por otro lado, llegarán los momentos en que hay que establecer medidas más rigurosas y es en lo que estamos. Pero siempre dentro del contexto de estas medidas rigurosas, también tenemos que actuar dentro de un marco de razonabilidad. No podemos, como tú dices, negarle el derecho de una persona que ha sufrido un maltrato, que ha sido objeto de un acto que necesita, merita la protección del Estado, en términos, por ejemplo, de la policía o del Ministerio Público. Si no puede, en estas condiciones, utilizar el acceso ordinario que ya están utilizando aquellas personas que cumplen con los requisitos de la vacunación, tiene el Estado, a través de las instituciones, proveer algún tipo de mecanismo en algún lugar que le permita que esto se pueda llevar a cabo. Es lo mismo que pasa también con el acceso a los hospitales. Usted no podrá negarle a una persona que llegue con una apendicitis y que amerita una intervención, que si no, ¿dónde está su tarjeta de vacuna? Porque en lo que estamos discutiendo de la tarjeta de vacuna, la persona puede fallecer. De manera que en esto impera mucho el tacto, la razonabilidad, la proporcionalidad. Sin olvidar que el Estado también tiene que desarrollar todos sus esfuerzos en pro de una campaña de concientización, en pro de un llamado a la responsabilidad de todos nosotros como entes que no vivimos aislados, vivimos en el contexto de una colectividad que hay que proteger. De manera que punto de equilibrio, razonabilidad, sentido de una razón lógica es lo que debe imperar y quienes reciben este tipo de casos deben ser entrenados a esos fines. Bueno, pues ahí está dicho. Gracias, Olivo, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo, Olivo Rodríguez Huerta, ex embajador dominicano en España. Pero bueno, él es mucho más allá de su rol de embajador o de funcionario puntual. Gracias, como abogado ha estado esta mañana aquí ayudándonos a interpretar todo esto. Mañana es otro día y aquí vamos a estar, yo creo, no sé, pero creo que mañana vamos a tener un programa que les va a enterar porque hablamos de un tipo de delito especial. Es muy probable que eso sea mañana. Yo les invito a que estén en sintonía porque ustedes van a poder formular sus preguntas una vez estemos aquí en el aire. Hasta mañana. Este programa llega gracias a... ¡Suscríbete al canal!